Yosef me da miedo. ¿Crees que arrancará? Solo hay un modo de saberlo. ¡Mierda! ¿Qué estás haciendo? Contesta aquí. La araña que te araña. Ya, este capítulo de aquí, el doce. Una vuelta. A ride. ¡Uah! Este capítulo no es complicado. Y tampoco es muy largo. Ni de coños. Estás de coño. ¡Ay! ¡Ah! Ya, no es largo, pero... La gran caca, no puedo ver bien. Ya, esta criatura de aquí no muere con nada. Así que ni... Ni para qué... Ni para qué gastar este... ¡Municiones! Nomás un poquito, no mucho. Ok. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Uno, dos. Tres. No ha pasado nada. Agarremos aquí. Me encantó. Ok. ¿Y ahora? Ya, pues ¿hasta cuándo? Usemos esta de acá. Ya. Ya, eso fue todo. Sebastián, muévete un poquito más rápido. No sé por qué eres tan lento. Bueno, ¿y aquí? ¿Qué más viene? Vienen unos locos a atacarme. Cuando eso pase... Voy a gritar. ¡Ah! Vas a ver, vas a ver. ¿Por qué vas tan lento? No puedes correr. Ya. Aquí es. Joseph, amigo mío. Punto de control. A ver, locos. ¿Dónde están? Ahí están. Ya. Aquí lo mejor que puedo hacer es no gastar municiones. Porque... Joseph y Kidman... ...tienen municiones ilimitadas. Entonces, es mejor dejar que ellos hagan todo por mí. Yo me quedo nomás aquí. Medio medio peleó con uno o con otro. Por ejemplo, con este gordo. Bonito. No sé qué le pasó. Sigue vivo. Cosa más rara a la vida. ¡Enemigo a la derecha! ¡Enemigo a la derecha! Ahí viene otro más. Me encantó. Me encantó. Bonito. Bonito, bonito, bonito. Me encantó. No ha pasado nada. Todo va bien. Bueno, ¿estás muerto o estás vivo? ¿Cómo es la cosa? Ok. Hay unos arriba. ¡Ay! Ok. Deja que por si acaso me... ...me recupere un poquito más. ¡Apunta, muchacho! Sayonara. Ok. ¡Se acercan más! Bonito. No ha pasado nada. Ahí viene otro. Revienta. Uno, dos, tres. Revienta. Uno, dos, tres. Muy bien. Bueno, ¿hasta cuándo? ¡No grites, muchacha! Ya, ya falta poco, ya falta poco. Ya falta poco. Falta muy poco. Falta poco. Falta poco. Bonito. Vamos acá. Agarra. Me encantó. Bueno, ¿hasta cuándo? Ya, pues ya, 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 ya es para que avancemos, ¿no? Ya, ahora sí, listo. Pero dispara bien, pues. Y ya, no ha pasado nada. Me ha faltado poco. Agarremos aquí. Agarremos acá. Ok. Ahora viene una vez más la araña loca. La araña que se cree... Spider-Man. ¿Por qué vas tan lento? No puedo correr aquí. ¿Qué coños, no? ¡Hostia! Sigue por la derecha. Ya, aquí se repite la historia. No ha pasado nada. Uno. Dos. Ok. ¡Ay! Bonito. Dame algo, pues. Ok. Hermoso. Hermoso. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Ahí vienen las crías. Vamos a hacer así. ¡Pero coños! La gran caca, Sebastián. La gran caca. No, 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 no. Ahora uno más ahí. Ya es para que estés muerto. Parece que no. No importa. ¡Ay! Mierda. Ya, pues. ¿Hasta cuándo? Una vez más. Bonito. No ha pasado nada. ¡Fácil, fácil, fácil, fácil. ¡Ja! Ok. ¡Apúrate, Kidman! No confío en ti. ¡Ahí! Como si alguien nos estuviese controlando Y es prácticamente imposible que nos orientemos en esta zona Pero la luz del hospital psiquiátrico Beacon está siempre a lo lejos Ese trasto al que me encontraste enganchado, lo he visto en varios sitios Ya, y yo Parece que es exactamente el mismo, pero no podemos estar seguros Me he dado cuenta de que cada vez que me encuentro uno, parece que estoy cerca del faro Podría ser solo una coincidencia, pero como he dicho, es como si hubiese alguien detrás de esto Así que crees que tenemos que ir al grano e ir directamente al hospital Exacto Buen trabajo, detective Parece que el lado derecho es el camino más corto al hospital Pobrecito No dejes que suba nadie Lo dijo con una pasión Ya, ok Ahora, vamos a... Este de aquí me encanta Vamos a hacer así Ahí nomás hay dos Hacemos así, muy bonito Y agáchate, Sebastián No sé por qué tienes que agacharte para hacer algo tan... tan obvio, ¿no? No entiendo a este tipo Es como... como... me encanta Sebastián, me encanta, es un tipazo Recorramos por aquí y a ver qué es lo que hay Medicina, algo Gel Gel Aquí hay algo Gel Ajá, ¿te das cuenta? Lo bonito que es explorar Siempre que estés en duda, explora Deja que me recupere por si acaso No ha pasado nada Té por acá Nada Una botella Ok Acá, acá La gran mierda ¡Ay! Bonito Me encantó Me encantó Me encantó Un plan perfecto Falta uno más El cual está por ahí Acá, acá No, muy lejos Malditos Malditos desgraciados Ahí quédense No ha pasado nada Pero, ¿por qué nomás se quema uno? Bueno Yo no quería hacer eso ahí Mi idea era un poquito más Este... sigilosa No ha pasado nada Me falta uno Bueno, aquí lo que puede pasar Era que este tipo aprendía su... Su dinamita Y... Yo le disparaba y ya, ¿no? No fue así, lamentablemente Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Chuku, chuku Pa, pa Esta música me recuerda a Chucky La tercera parte Para, para Pa, pa, pa Ahí hay un loco Hay dos, de hecho Ok Vamos a hacer así La mierda Uno ahí ¿Por qué te demoras tanto? Si ya le diste el cuchillazo en la cabeza Ya dejando más que se caigan Y listo, pues Tienes que como que admirar Lo que estás haciendo Ok Una más Siento que alguien me ha disparado Muy seguro no estoy ¡Ay! ¿Quién fue? La gran caca Vamos así No, ¿qué es que haces, oye? Ah Sebastián 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 Me caes tan bien Dios mío Oh Este muchacho Ah, ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ah La gran caca Pero recarga las baterías Pues muchacho Tú eres insufrible ya ¡Ay! Murió o no murió Aquí me quedo Bonito Muy bonito Muy romántico No hay nada por aquí Lamentablemente No importa Tengo pocas municiones Así es mi destino Vamos por acá Hagamos así No hay nada por aquí No importa Tampoco por acá Come torta Vamos así Gelatina verde ¿Si la ves? Ahí está Me pica la nariz Por supuesto Es la La maldición Me encantó Me encantó Ok Ah No se me queda nada ¿No? No No importa No importa Vamos a agarrar acá Vamos a agarrar acá Vamos a recargar Porque un juego Como este de aquí Siempre es importante Ir preparado Para todo Ah Déjame que venga aquí así Bonito Ah Nada por acá Vamos a agarrar aquí Una jeringuilla No mires allá Ah Un mapa Un rompecaezas de milenio Una pieza más Falta poco para que pueda convocar a Exodia Vendaje hemostático Agente coagulante para tratar heridas en caso de emergencia Que la venda está impregnada en este agente para administrar primeros auxilios con dificultad Me encanta Me encanta Ok Ahora Y una parte media complicada Queremos regresar ¿No? Ah ya Ya me acuerdo Ya me acuerdo Aquí lo que yo quiero hacer es muy fácil Quiero correr Hacia allá Evitar que me maten Y eso es todo Maldito Ay 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 Maldita bomba Muy bien Muy bien Estoy entre la espada y la pared No ha pasado nada Me encantó Me encantó Súbete Esta parte de aquí no me gusta mucho Es media Como que no sé por dónde estoy Le disparo mil veces y no se muere Es inmortal Ve este desgraciado Esperándome Acá vienen más Bonito Ve este maldito No importa Voy bien Voy muy bien Y ahora La gran caca Morí La gran caca Morí Me levanto de aquí Me inyecto Me recupero Me recupero Ya Ahora Esta parte de aquí es media engañosa Ya vas a ver Haces como que te vienes para acá Y te regresas Porque luego vienen otra vez por ti Su Pero por qué coño tienes que Este Este es un hijo de Vamos a hacer así Veste desgraciado No entiendo Sebastián Sebastián Como que se queda Mirar a los enemigos No comprendo Este muchacho Ya Mira 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 Es así Yo estoy aquí Voy En lugar de subirme Creo que me subí No me acuerdo Vienen los enemigos Y este estúpido Se queda así Oh Oh Wow Oh Lerdo Agarra la ametralladora Me encanta Sebastián me encanta Es un tipazo Ok Vamos acá Bonito Oh Hell Tun 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 Ya Apágame la música Así No se me queda nada ¿No? No Nunca sabe Acá Listo Vamos aquí Ya está Joseph No te mueras Mierda Mierda Aquí mucho no importa Lo que tú hagas Maneja bien Maneja mal No importa Vas a llegar Ah Ay De todos modos Disfruta ¿No? Vamos a Ajá Pero es de que me den puntos ¿No? Rubik Creo que ya acabó el capítulo Un capítulo fácil ¿De qué te ríes? ¿Ah? Ya está Ya está ¿No? Ya está ¿Qué te ríes?